Buenas noches para todos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, hoy tenemos Rifa, hoy tenemos proyecto súper especial, vamos a aplicar la resina gemelos, vamos a sellar nuestra superficie que teníamos con Ecolines, así que una vez cuénteme de qué parte se conectan, vamos a compartir nuestro programa y vamos de una vez con nuestro paso a paso, saludo especial para las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, también que nos ven a través de nuestro canal en YouTube y a través de otras plataformas donde estamos mostrándoles a ustedes diferentes técnicas de pintura decorativa, vamos a utilizar nuestro sellador lijable, ya ustedes vieron que en la clase pasada utilizamos el papel, utilizamos los Ecolines, pues el día de hoy vamos a sellar la superficie, lo que vamos a hacer es ir directamente ya con nuestro proyecto, miren que ella sube y aclara un poco más cuando está seco, hola Jacqueline, un abrazo, lo que voy a hacer es aplicarle una capa de sellador lijable, es importantísimo que sea base agua, o sea no vayan a trabajar con solvente, primero que todo pues porque, bueno podríamos hacerlo con solvente pero yo hoy trabajo con base agua porque es mucho más fácil de trabajar y ustedes saben que el otro es muy fuerte, tiene mucho olor, yo voy a utilizar cualquier tipo de pincel plano, perdón suave, bueno quienes van llegando Jacqueline, si tienen preguntas o dudas acerca del proyecto, cuéntenme que inquietudes tienen sobre los Ecolines, bueno yo voy a empezar a trabajar en esta primera parte, voy a sellar, esa me permite, si yo quiero jugar con más pinturas encima de ella bueno vamos a ver quiénes más se conectan, por aquí ya empezamos con la energía, hola buenas noches desde Bogotá, nos saluda miraida mora, nos saluda, bueno entonces después del Ecoline vamos a sellar, que vamos a tener en cuenta nosotros para sellar el Ecoline, que empezamos por el color claro y no podemos repasar muchísimo, perdón no podemos repasar mucho, por qué, porque se puede colorar y podemos contaminar en los colores claros entonces por eso siempre hay claro hacia el más oscuro, vamos a ver, bueno hoy, hoy voy a entregar este portacaliente el que lo quiera tener en casa, levánteme la manito, cuéntenme de dónde está para que se lo lleve y también tengo noticia muy importante porque el día jueves en el programa vamos a entregar el curso digital del cual ustedes han participado, aquí en la descripción de este video les dejo el enlace donde pueden ir y participar para que ustedes comentando y compartiendo participan para entregarles este curso digital que es de pintura sobre lienzo, un tutorial muy bonito donde aprenden muchas técnicas y que además pues ustedes van a quedar con su curso, lo pueden ver 24 horas al día lo pueden ver las veces que quieran, lo pueden pausar, lo pueden atrasar, mejor dicho es un proyecto súper bonito es un curso digital, qué tienen que hacer para el curso digital, no tienen que comprar, no tienen que pagar nada solamente irse a la publicación que vemos acá en la descripción del video tienen todos estos días para que lo hagan hasta el jueves y puedan llevarse ese curso para que aprendan una técnica conmigo este borde también tiene que ir sellado desde casa entonces sellador lijable miren que lo esparcimos bien, traten de no dejar grumos, que son grumos, dejar esta parte así como manchada Marta Lozada nos saluda, saludos para Marta, para Nancy Sánchez que también llega a sintonía los que no nos ven en vivo, invitados para que se programen y nos acompañen este borde también tiene que ir sellado porque aquí utilizamos también el Ecolina entonces miren, yo lo que hago es colocar un poco abundante y pasamos por encima y quito el exceso no tiene que ser pincel angular, lo más importante es que sea un pincelito suave para que no quede rayado si lo hago con pincel chino pues va a ser más complicadito hay pregunta porque le aplica el sellador lijable no hay que aplicar sellador lijable porque ustedes saben que el Ecolina es una tinta si yo no lo sello, él se puede caer con el agua entonces yo puedo estar utilizando de pronto agua y le cae una gotera y puede caer un parche porque él no está sellado, la superficie para trabajar el Ecolina debe ser virgen pero si tengo que sellarla después Estela Cantor, buenas noches, los que quieran hoy este proyecto en casa que se quieran llevar este portacaliente como un recuerdo de mi espacio ideal de una vez pueden compartir nuestro programa pueden comentarme de dónde están conectados y qué tal les parece este proyecto y vamos a despejar hoy un tema muy interesante el tema de la resina gemelos si ustedes no han utilizado resina gemelos o si la han utilizado y les da miedo porque hay muchos mitos sobre este producto pues quédese hasta el final de nuestro programa no se pierda ningún paso porque hoy les voy a enseñar a resinar este tipo de frutas o ustedes lo pueden hacer en cualquier tipo de superficie que sí le pueden echar también barniz sí, se puede utilizar barniz también, no hay problema la idea es un producto que nos selle o que en este caso pues yo estoy utilizando sellador pero que otros productos utilizarían ustedes de pronto para sellar de lo que tengan en casa díganme a ver si son ahí como de los acertados para hacer este proceso Doris, Rodríguez, saludos de Bucaramanga Junia Jiménez yo quiero participar en la rifa del curso listo, entonces Junia tiene que estar pendiente porque voy a entregarlo mejor dicho el próximo juez lo entregaremos en vivo pero para ustedes participar únicamente lo que tienen que hacer es irse a esta publicación en la descripción está el enlace deben de comentar esa imagen que dice participa por el curso digital simplemente ustedes nos escriben nos dan me gusta o hacen un comentario y etiquetan amigos si quieren también es muy fácil guardar nuestros programas me han escrito mucho que los han guardado y les va súper bien ¿por qué? porque cuando a veces vamos a buscar algo se pierde no sé si también Paula le ha pasado que vamos a buscar algún programa incluso a nosotros también a veces como que no encontramos los proyectos a veces voy a buscar y no me encuentro así es entonces ahí ustedes lo guardan y les queda listo bueno entonces veamos profe si hay alguna duda alguna pregunta inquietud acerca del tema el día de hoy vamos a estar ahí muy pendientes yo diría que con dos capitas tenemos de sellador lijado yo quiero para la parte de la fruta vamos a ver quién más llega por aquí por acá hay una pregunta profe me salgo de contexto al terminar un cuadro con acríptico se debe colocar sellador o barniz hermoso proyecto bueno ahí ya jugaríamos dependiendo como decimos nosotros como el gusto de la persona voy a utilizar un poquito de verde ya lo van a ver donde lo voy a utilizar a mí regularmente me gusta utilizar la laca en spray mate para todos los proyectos yo casi no utilizo barniz ni productos así sino laca mate como para todo ¿por qué? porque a mí no me gustan algunos cuadros brillantes entonces yo lo que hago es que utilizo la laca y la laca al final lo que me ayuda es a sellar y que no se note que eso me parece como muy importante por aquí quien más dice profe usted también transmite por YouTube María Fernanda Arbeláez si vamos a tener unos programas especiales de unas clases diferentes obviamente de pintura decorativa pero es pues como algo distinto para que estén muy pendientes los que no se han suscrito recuerden que es completamente gratis no tienen que pagar nada por la suscripción y aprenden muchas técnicas de pintura se congela con nosotros ¿se congela? sí estoy diciendo aquí Zulma se congela María Fernanda Arbeláez se le congela ¿alguien más también se le congeló? Caterin Gordillo saludos bueno por aquí tenemos una paleta suciecita la más porque bueno veámoslo acá sobre esta parte de acá vamos a utilizar un poquito de agua y cargamos sobre una paleta descargamos y vamos a utilizar un cepillito viejo y vamos yo lo voy a hacer con eso porque no quiero ensuciarme los dedos hoy unas pequitas o unos punticos verdes sobre la naranja pues ya ustedes miran su fruta que color tienen por ahí jaspiadito yo creo que sí María Fernanda Nelfi Alon Alfonso Moreno nos saluda desde Bucaramanga yo creo que hizo color en Bucaramanga también Beatriz Eugenia Velázquez buenas noches profe si le voy a aplicar gemelos se debe sellar sí en este caso pues yo ya con este sellador no tengo necesidad de utilizar lacan spray si la quieren utilizar no hay ningún problema pero no es necesario ya que este sellador pues es precisamente para sellar la superficie yo hago estas estas como le llamamos punticos pequitas pepitas verdes como para darle un matiz ahí y queda listo ¿Quién más llega? Ah Sonia Mónica llegó compartió bueno no sé podemos mirar si hay otra delgada la cinta de enmascarar María Fernanda todavía no sé no llovió y ha llovido un clima muy agradable bueno por aquí también y la idea es como que mucha gente está pidiendo agüita Yepeto Maderita también nos saluda yo para resinar hoy les voy a contar todos los secretos que yo utilizo para resinar pues en realidad no son secretos son como tipsitos que me han funcionado y que realmente veo que se pueden utilizar y que realmente pues se manejan para la técnica y funcionan muy bien a ver si hay más preguntas yo voy a ventear acá un poquito porque no tengo pistola de calor en este momento María Fernanda pregunta que cuando va a Cali no sé María Fernanda estoy cuadrando apenas apenas estoy como volviendo a organizar todos los toda la agenda bueno yo voy a utilizar cinta de enmascarar esta cinta de enmascarar me parece muy importante que la utilicemos para proteger los bordes ustedes como que protegen los bordes de lo que van a resinar ahí vamos esto está todavía un poquito fresco vamos a a tener por aquí la pistola de calor es más vamos a ponerle por aquí un poquitico de eso para que se seque caterina y gordillo está solicitando por ahí ah bueno recuerden que pueden etiquetar amigos familia personas que ustedes crean que les pueda gustar la técnica recuerden que si ustedes nos ayudan a compartir pues vamos a llegar a muchas más personas y este próximo jueves en vivo vamos a entregar el curso digital hoy les voy a entregar este proyecto a una de esas personas que quiera tener un recuerdo de espacio ideal pues ahí lo estamos trabajando cuando viene a Tudua bueno los Daricelli las personas que quieran nos pueden ubicar a través del whatsapp y ahí damos como toda esa información acerca de de las ciudades o si ustedes me dicen profe yo quiero como pertenecer pues vamos a estar ahí muy pendientes y cuando estemos en esa ciudad lo podemos podemos organizar para que hagamos ese proceso utilizamos los Ecolines en la clase pasada vieron que fácil los vamos a manejar entonces vamos a utilizar aquí la cinta de enmascarar saludos desde Neuquen Argentina saludos disculpe se utilizó para los punticos verdes utilicé el cepillo de dientes y pintura acrílica en este caso fue un color verde vejiga el verde vejiga es el color que utilicé para hacer los punticos esos punticos le dan ahí como un toquecito diferente entonces miren que no sé si se alcanza a ver ahí ahí estamos bien traten de colocar la cinta muy a ras no puede sobrepasar este borde ni puede quedar más adentro la idea es que nos quede aquí muy pulido para que para que ponemos la cinta para proteger los botes de Jacqueline bueno hola Carmen G. Lodge nos habla desde Brasil tengo que practicar portugués con la profe no hemos vuelto a practicar voy a ponerme la tarea por Carmen para poderla saludar bien y que podamos hablar por aquí nos dice el número de celular para comprar esténciles y sellos pues por ahora se puede comunicar no sé ya le vamos a a preguntar ahí a Siboney el número de de arte en vivo lo vamos a publicar para que las personas interesadas en los esténciles ustedes saben que los diseños súper bonitos y con los sellos podemos lograr muchos acabados Nicolás Zadías desde La Rioja Argentina saludos un abrazo vea esta cinta lo que va a hacer es si en determinado momento la resina se riega que puede pasar y es muy muy fácil de que nos suceda eso pues no se va a dañar la pieza porque si nosotros a la pieza que que tenemos en casa la dejamos sin esto esto se puede chorrear ahí queda goticas y eso se va volviendo muy feo y para retirarlas pues vamos a gastar más tiempo yo prefiero gastarme aquí un momentico y que ustedes vean el proceso realmente completo como resino yo las piezas ustedes saben que nosotros resinamos muchos proyectos entonces hoy vamos a ver cómo podemos lograr un buen resinado en una superficie Gaby es de Lima Perú nunca he utilizado la resina pero prestaré mucha atención listo vamos a ver aquí un momentico un poquitico ya de cinta Mirayda Mora pregunta cómo se llama esa cinta en dónde se consigue Mirayda esta cinta la tenemos acá en el taller se puede conseguir en tiendas de ferreterías me imagino me gusta mucho esta ¿por qué? porque es más fácil de trabajar no es tan o sea ella es súper buena nos da el uso que necesitamos pero no arranca la pintura y es ideal también para paredes porque no desprende la pintura o sea esas veces que que la cinta enmascarada nos tocaba como quitarle un poquito de pegante en la ropa porque a veces era súper adhesiva y teníamos problemas con ella entonces vamos a dejar el proyecto aquí ya listo algo importante que yo utilizo para resinar no es este papá noel sino una tablita diferente donde yo pueda mire ubicar mi proyecto y que el proyecto no me quede pegado sobre la mesa que pasa si me queda el proyecto pegado en la mesa que si la resina se riega pues se puede pegar y se nos va a dañar por aquí me falta una partecita de cinta quedan gotas y se endurecen Zulma si cuando usted les pase eso de las gotas van a calentar un poquito esas goticas con una pistola de calor van a cortarlas y van a ver como es de fácil hacerlo de esa manera calentando un poquitico la resina entonces miren aquí ya quedamos bien protegidos centramos algo importante cuando vayan a resinar es que traten de dejar el proyecto lo más nivelado que puedan ¿por qué? porque si nosotros no tenemos el proyecto nivelado si queda así toda la resina se va a regar entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta ese proceso de hacerlo de una buena bien niveladito y ahora lo que tengo que vamos a hacer aquí es revolver la resina que regularmente vienen en dos Gretrin aquí la profe Paula Costa saludos Luzabanza de Miranda Norma Montesinos nos saluda desde México ¿quién más hay preguntas por ahí? ya saben cómo participar por el curso digital ¿quién tendrá pronto alguna duda alguna inquietud? bueno hablamos de las cantidades yo la verdad las cantidades las hago como al ojo por ciento ¿por qué? hay unas reglas o hay unas medidas especiales pero la verdad yo casi nunca me guío por ellas entonces yo siempre lo voy haciendo como como al ojo aquí lo voy a poner un poquitico más de resina esta resina la resina apósica o resina gemelos como también la conocemos siempre se va a hacer se compone de dos materiales uno que es una resina y uno que es un endurecedor la idea es que tengamos 50% de un producto y 50% del otro miren yo acá mido la idea es 50 y 50 obviamente que no necesitamos que sea exactamente igual pero si una proporción lo más exacta que podamos ¿por qué? porque si no tarda tiempo en rezar en secar y hay personas que a veces sabe que no le seca queda veteada y no le seca si o sea no le seca la resina puede ser que no haya revuelto muy bien los dos componentes miren que ella es transparente pero va a llegar un momento donde se queda viscosa que queda como blancuzca por llamarlo de esa forma entonces ¿qué pasa? en este momento ya estamos haciendo la combinación o estamos mezclando muy bien los dos componentes por eso queda un poquito como viscoso miren y ahora vuelve y queda completamente transparente despacio no podemos agilizar mucho este proceso porque si lo revolvemos muy rápido podemos llenar de burbujas la resina ¿y qué son esas burbujas? es puro aire que queda aquí misma y se va como dañando hola Valenta Piero un saludo muy especial en Estados Unidos un abrazo dice gosto mucho resina en bandejas ella utiliza mucha resina en bandejas si por aquí también utilizamos mucho esta resina en otros países le llaman a veces el vidrio líquido o vitrificación nosotros también le llamamos por acá la resina hola Eleana Castro un saludo muy especial espero que nos veamos pues Dios me dé antes de mitad de año aquí vamos a ir revolviendo y si tienen dudas o preguntas las pueden hacer en este momento en el chat para que despejemos todas esas inquietudes y tengamos en cuenta hola Cris Cris que por aquí Cris Colin también nos saluda Zulma Balai también nos saluda ella después usa el alcohol si un truco muy importante para el tema de quitarnos la resina ustedes saben que cuando nosotros nos juntamos de resina a veces se nos presenta el tema de que nos contaminamos la mano en la ropa si queda lista en la ropa la ropa queda si no la limpiamos bien ahí mismo queda ahí listo ya el brillante o como decimos nosotros el tiecito entonces que pasa lo que vamos a hacer es utilizar crema de manos pero miren que cuando yo resino no hay ningún problema ustedes van a ver que yo no me unto las manos regularmente cuando yo pinto trato como no sé no soy capaz de untarme tanto de pintura buena pregunta por ahí vemos una de la resina de componente A y componente B no hay ningún problema si aplicamos primero la B o la no hay nada lo importante es que tengamos la misma cantidad cuando estamos iniciando nos da muchísimo miedo y mucho temor como hacer el proceso con la resina esa superficie tiene textura como se le aplica la resina para que no quede con sobresalto eso vamos a aplicarle buena cantidad muy buena pregunta me gusta mucho la resina es porque nosotros cuando tenemos mucha textura pues no resinamos cierto en este caso la textura si tiene pero no es tan alta lo hacemos cuando ya se ha nivelado la resina yo le aplico alcohol con un spray y se quitan las burbujas de aire si Jason gracias o el silol también es súper bueno para ese proceso vamos a ver si aquí queda centradita dígame todos sus secretos porque hay personas que estamos necesitamos saber todos esos truquitos ¿para qué se utiliza la resina artesanal? pregunta Mille Castañeda Mille la resina artesanal prácticamente se utiliza como para dar un brillo pero ella no es un vitrificante ni ella es resistente como en este caso al calor o al agua ustedes pueden bajar una olla hirviendo o pueden sacar una refractaria con del horno hirviendo la colocan acá y nunca va a pasar nada esa es una de las ventajas que tiene la resina mientras que la otra se puede descascarar o se daña profe ¿cómo hacer para que la superficie blanca con el término del tiempo no se ponga color crema? es inevitable Carolina esa oxidación siempre se presenta en la resina aunque hay un tipo de resinas que dicen que está garantizando precisamente ese efecto de no colocarse amarilla pero yo diría que con el tiempo con los años obviamente tiene que pasar porque es algo inevitable que es un proceso pues como de oxidación que hace el el los dice que donde consigue el silo el silo lo puede conseguir en tiendas de químicos Marta Marín tiene dificultad novedad vamos a ver este proceso este paso a paso completo sin miedo miren aquí estamos trabajando para este proceso también vamos a utilizar un bastidorcito miren yo tengo un bastidor viejo con el cual tapo ya el proceso cuando está completamente seco ¿por qué? porque si yo lo dejo al aire a la intemperie pues se va a dañar o le pueden quedar insectos y se nos daña si quieren pueden utilizar guantes yo en este caso pues no utilizo nada y miren que revolví hay una que otra burbujita se alcanzan a ver por ahí pero no está tan crítico hay veces que yo veo resinas que quedan blancas ahí ya la verdad tenemos un problema porque para quitar esas burbujas se va a dificultar mucho entonces lo que yo voy a hacer es primero que todo voy a tirar en la mitad por eso hablamos de la nivelación del proyecto miren cuando ya está niveladita y con el mismo bajalenguas yo voy a irlo esparciendo es bueno que utilizamos careta que utilicemos tapabocas obviamente cuando vayan a hacer esto yo me encierro porque mugrecito que caiga lanitas es más a veces rociamos con un spray antes que ya les voy a mostrar como vamos a mostrarle como rociamos nosotros aquí ya el ambiente yo voy a tapar un momentico miren yo cuando voy a resinar yo cuando voy a resinar lo que hago es colocar puede ser alcohol o coloco en un envase en un envase regularmente de agüita hay varios envases y lo que yo hago es como regar un poquitico en el ambiente donde estoy resinando para que el agua o el alcohol me baje todas esas pelucitas todas esas lanas porque ustedes han visto a veces yo coloco el celular como en diagonal o una luz y ustedes ven que hay mucho mugrecito como polvo todo eso nos perjudica el tema de la resina porque ahí donde ellos queden van a quedar huequitos entonces ese es uno de los truquitos ya después de de organizar allí ahí sí vamos a continuar con la resina ese trabajo cuánto demora en secar las burbujas se pueden quitar con la pistola de calor sí se pueden quitar con la pistola de calor yo tendría que vestirme astronauta para no ensuciarme no la verdad no y es complicado el tema lo que ustedes lo que la ropa que toque esta resina eso queda durísimo eso es súper difícil sacarla entonces miren con el bajalenguas otra cosa cuando vayan a resinar resinen con tiempo no se van a poner a correr vamos a ver el proyecto no sé aquí al proyecto vamos a ver vamos a al tema de de no correr y que tengo que hacer una vuelta o me tengo que ir entonces voy a resinar eso en la carrera no tomes en el tiempo porque está garantizado profe que cuando usted está corriendo se le cae la resina se le cae el vaso se le unta ay Dios mío entonces siempre miren lleven hacia el tema del proceso bueno aquí vamos a colocar ya el número telefónico para las personas que han preguntado por los stencils o por los sellos el teléfono de arte en vivo es 304-255-8571 que buen truco lo de lijar y volver a aplicarlo cuando tenga un tiempo se opaca ah si Matilde es más les contaba yo que hubo un tiempo en que se utilizó la resina mate o sea había una resina mate y ustedes no se imaginan como preguntaban por esa resina y la gente se volvió loca preguntando por la resina mate pero saben cuál era la resina mate a la profe le tocó y hubo un tiempo en que la resina o sea nadie quería brillante y salió la resina mate o sea la vendíamos ya en los stands yo no sé si yo les he contado que yo antes participaba mucho en ferias pero no como enseñando sino con productos yo iba a muchas ferias en Pereira en algunas ciudades del país estuve en Bogotá en la feria de Manizales y vendíamos productos terminados y sacamos la resina mate y la resina mate se hacía o sea este mismo proceso pero se lijaba con una lija mil o sea después de seca la lijábamos y quedaba protegido pero quedaba mate y después la gente empezó a buscar la resina mate por toda parte pero no precisamente era lijadita y se limpia con alcohol y queda súper bonito porque queda protegido el proyecto pero no queda con tanto bricho a ver acá tenemos una pregunta tengo una resina y el catalizador se me puso amarillo ¿a dónde me sirve? ese es el problema de la resina regularmente el catalizador es el que más se la resina no se amarillea lo que amarillea es el catalizador pues yo diría que trate de comprar otro catalizador pero es que tengan en cuenta que ese es como el proceso normal la resina francoarte ahorita viene con un proceso especial de que no se pone amarilla ya hemos hecho algunas pruebas y realmente pues no se oxida el catalizador entonces miren los bordes miren que yo aquí ya hice todo el proyecto si yo tuviese este proyecto desnivelado lo más seguro es que ya la resina estaría chorreada por los lados pero miren que no ¿dónde consigo la camate? porque algunas queda brillante no sé puede que lo haya aplicado en mucha cantidad o muy cerca entonces queda la laca el barniz queda ahí como brillante entonces miren como es de fácil resinar por ahí vi que como se aplica el barsol el barsol lo aplicamos con spray tengan en cuenta que el barsol se come la pistolita o sea la pistolita lo que hace es que se daña no dura mucho ¿cómo le llamamos a eso? la pistolita ok esta parte de acá se la come por dentro porque es solvente el número de tienda de arte en vivo 304-55-8571 si necesitan ahí los tutoriales si necesitan los las clases ahí se pueden comunicar le dan toda la información listo miren que ya queda súper bonito se les untó la mesa se les regó una gotica como en este caso déjela quieta ahí que cuando se seque la vamos a quitar ¿cómo la quitamos? con un bisturí eso sale de bueno yo voy a poner ahora pistola de calor no sé si se alcanza a ver aquí más cerquita vamos a ver si podemos acercarnos un poquitico más no la voy a utilizar la antorcha este ahí se queda bien centradito y si podemos acercar para que vean el proceso que hacemos ¿con qué lo podemos hacer? si no tengo la antorcha o si no ¿cómo lo vamos a entregar? tenemos que pensar ya cómo vamos a entregar el proyecto miren yo tengo esta que es una antorcha de Franco Arte y es con un un tarrito digamoslo que no es spray pero es un gas y el gas me va a quemar todas esas burbujas no sé si se alcanza a ver ojalá se alcance a notar si no tengo la pistola puedo utilizar miren miren como revienta todo no sé si se alcanza a ver acá queda sin burbuja recuerden que las burbujas son aire que le entró a la resina entonces yo aquí ya tengo listo vi que le quedó un hueco no me gustó de una pueden seguir resinando miren no les de miedo no les de miedo porque aquí todo se puede antes de dejar secar miren cuando coloquen calor tengan en cuenta que la resina se va a volver más líquida entonces tengan en cuenta ese proceso no se asusten va a quedar como súper líquida pero yo puedo repasar y poner la pistola de calor esto equivale a 50 capas de laca por eso es como vitrificado o vidrio líquido con eso resaltan los colores se ve súper bonito miren como acaban las bonitas las pepitas verdes ya vamos a ver cómo entregamos el premio de hoy vamos a poner abrimos y el calor si lo tengo no me van a complicar si no tienen esta antorcha con una candelita o con cualquier otro el silol o la pistolita de calor lo podemos hacer vamos a ver por acá de una vez vamos a tapar y dejamos secar completamente ¿cuánto tiempo? puede ser 24 horas yo ya para mañana ya prácticamente me queda listo hay que tener en cuenta que hay que dejar curar la superficie cuando hablamos de dejar curar la superficie es como para utilizarla puede que mañana amanezca seca pero déjenlo cuatro días si ustedes van a entregar un producto tengan en cuenta esos días ¿por qué? porque a veces se puede tallar se puede marcar entonces de un día para otro ya está seca pero en curar se demora un poquito más bueno vamos a entregar entonces hola profe Karina un abrazo en Argentina sigan a la profe Karina ahí para que dan todos proyectos tan bonitos de sellos que hace ¿con qué podemos sacar fumar las bombitas si lol un alcohol industrial la pistola de calor y por ahí me comentaban mucho acerca de que a veces lo hacíamos con el cigarrillo sino que eso ya no nos gusta promoverlo pero un tiempo donde nos tocaba con fumar y con el vaho el aire caliente pum reventar burbujas pero terminamos con una cajetilla de cigarrillo súper fácil yo lo tapo con un colador enorme claro Zulma súper bien bueno vamos a entregar este proyecto ¿cómo lo vamos a entregar? yo creo que las personas que participaron aquí ¿cierto? sí hagámoslo entre las personas que participaron acá entonces nos vamos aquí a enfocar un poquitico en al dedo porque la persona que toque ahí nos ponemos en contacto para entregarle el proyecto para que llegue a su casa y tenga un recuerdito espacial bueno vamos a ver por aquí vamos a devolvernos ya no sé devolverme a ver bueno aquí ya estamos no sé si podamos voy a girar lo que pasa es que como cuando uno maneja celulares que no son de uno yo les voy a mostrar todavía tienen tiempo de participar vamos a ver por aquí subimos miren para que todo quede como legal y para que se los lleve esta persona ahí se alcanza a ver Luz Marina Luz Marina García vamos a ver si Luz Marina está por aquí para que Luz Marina nos levante la manito y veamos si está en este momento en la clase y pueda participar les cuento que tenemos un calor como será el calor de hoy que no estoy tomando café sino agua como se llama la ganadora Luz Marina García Luz Marina García vamos a ver si está por aquí para que me salude invitados entonces para que estén muy pendientes aquí en esta publicación arriba hay un link donde los va a llevar directamente al concurso a la foto del concurso para que participen por ese curso digital es súper bonito aprender a manejar textura acrílico óleo sobre lienzo así que cordialmente invitados vayan me comentan comparten interactuar con esa publicación para que lleguemos a muchas más personas y ustedes se puedan llevar así está Luz Marina bueno Luz Marina internamente le vamos a tomar los daticos invitación para que pertenezcan a nuestros grupos de WhatsApp de arte en vivo para que se inscriban o más bien se suscriban a nuestro canal en YouTube para que estén ahí súper conectados con todo nuestro contenido y yo los espero en otra oportunidad para que hagamos diferentes proyectos podamos estar desestresados para que ocupemos un poco nuestro tiempo y también para que ustedes aprendan y emprendan desde casa puedan hacer muchos proyectos puedan sacarle esa parte de ¿cómo lo podríamos llamar? esa parte como de creatividad pero aparte de eso puedan también tener una fuente de ingresos diferente y desde casa un abrazo para todos gracias por acompañarnos espero que nos sigan acompañando en todos nuestros envíos en todas estas publicaciones y los espero en otra oportunidad para que sigamos haciendo de nuestra casa un espacio y una buena noche para todos gracias gracias ¡Gracias!